Hola amigos. Hola amigos. Bueno pues, el día de hoy, bueno es una mañana, estamos compartiendo una vez más con ustedes, pues primero que nada agradeciéndole a Dios por una mañana más de vida y pues así mismo compartiendo con ustedes, estamos tomando café como pan. Mi amigo, buen día para todos, bendiciones, pues la verdad sí, estamos muy contentos ahí compartiendo un buen cafecito, ya lo juro, chapín, cafecito aquí, muy contentos, pues decidimos compartir esta pequeña grabación de la cual nosotros pues estamos muy agradecidos por Dios especialmente, pues una mañana muy hermosa, un buen amanecer, muy lindo y agradecer por la salud, por las bendiciones que Dios nos da cada día, pues así mismo pues nosotros, compartiendo un panito, ¿lo hacen? La verdad sí, pero es igual, este, compartiendo aquí con, bueno con ustedes, va a esa pequeña grabación y este, aquí tomando un poco de café con pan, la verdad está rico porque, bueno, el clima está algo, bueno, creo que es la, bueno, cayó bien ese café, pero, bueno, no le aportó el pan, sí, cabrán, mi amigo creo que compartir con amigos, con familia, que están en una mesa, platicar, eso es muy bonito, e incluso estaba, como estaba, platicando un amigo ahí de quien, él me comentaba que, bueno, el trabajo de Estados Unidos, va, de que allá no tiene esa oportunidad de poder sentarse con los amigos, de ahí platicar, tomar un cafecito, un pan puesta, nomás, lo que hacen allá es a domicilio, van a McDonald's, la burger, van a McDonald's comprando un cafecito, se lo llevan y van tomando el camino, ya en el trabajo, y bueno, yo sé, mucha verdad cuesta, todo eso cuesta, y hay mucha diferencia, todo es muy distinto, muy distinto, como nosotros acá, cuando nos sentamos, platicamos, comemos, y reímos, y bromeamos, y de todo, sí, hay mucha diferencia. Bueno, sí, la verdad que, para nosotros es una dicha, ya que los amigos, pues, no lo pueden hacer, y nosotros sí, verdad, para nosotros, es una gran bendición poder compartir, sentarnos, molestar, la verdad que sí, es una gran bendición. Es muy cierto, ya. Bueno, el día de hoy, pues, este día viene muy cargado, ¿sí? ¿Anda, re? ¿Cómo no? Vamos a ver, espera. Quiero ver algo por aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, yo pensé, ya, ya, se me ha ido la cámara, pero no, ¿está bien? Sí, es la verdad que sí, estamos bien. ¿Ya no querés, vamos? ¿Ya viene? ¿Ya viene, baby? Ya. ¿Cómo y cuál? ¿He comido una dieta? Yo miro, yo miro, que la baby no come mucho más. Pero él está, no, viendo cómo, bastante, ya, bien, ¿cómo cayó él? No, ¿por qué? No, ya, no, ya, no, como, como, ¿está haciendo dieta? Sí, estaba comiendo bastante. Estaba comiendo, ¿eh? Estaba comiendo, ¿eh? Estaba pensando hacer dieta, mira, ¿no? Estaba duro. ¿Por qué, de? No, yo no hago dieta. Yo siempre he hecho mi opinión, quien me quiera, quien me quiera gorda o quien me quiera gorda. Bueno, soy, ¡ay! No, pues, la verdad, pues, ya unos minutos, pues, vamos a ir. Bueno, ya estamos organizando, amigo compañero, para ver dónde vamos a ir a grabar, ya que el día es muy largo, ustedes tienen mucho que conocer de nosotros, pues, vamos a tratar de manera de hacerlo mejor y compartirles, especialmente de esta hermosa patria como es Nuestra Guatemala, hay mucho por qué dar a conocerles a ustedes, a sus costumbres, hay lugares muy bonitos, muy impresionantes, cosas en las cuales, pues, a veces ustedes ya no recuerden, también lo han hecho, pero ya no recuerda, pues, aquí estamos nosotros para poder compartirles. Bueno, sí, la verdad que aquí estamos nosotros para recordarles todos esos buenos momentos que ustedes han pasado y si no los han pasado, pues... ¿De ser la familia? Sí, la verdad que sí, la familia es algo muy hermoso, tener una familia y compartir con ellos. Bueno, también los amigos, ¿verdad? Es bonito tener amigos, con quien compartir, con quien hablar, por ejemplo, si pasa algo y tenés un amigo, le contás a gente que sí, eso lo está pasando y, pues, uno como que se siente bien, ¿verdad? La verdad que sí. Es muy incierta, pues, a mí, amigo, lo importante es la amistad, la amistad lo más bonito que puede haber, lo más valioso que puede haber en nuestras vidas, en este mundo, porque les digo que la amistad te abre puertas, la amistad te hace conocer muchas personas en las cuales, por tu forma de ser, abradas a muchas personas, en verdad. Yo en lo personal me he dado cuenta, he tenido muchos, tengo muchos amigos alrededor, bueno, igual, siempre tranquilo, he sido muy humilde, me gusta respetar a las personas, así como yo el respeto, pues, de igual manera, todo ha cambiado muy bonito y, sinceramente, pues, es calidad tener amistad, tener amigos, es muy bonito. Bueno, sin ser bonito, porque, bueno, este, tanto a ti con ellos, también a la vez, y. De eso me comí. No, de eso me estaba dando mucho a la vida. Excelente, mamá. Una de las que las varitas mágicas, a mí son las a. Creo que va a ser, que se convierta en un sapo. Va, a hacerle una, una magia, ya. Que se convierta en un sapo. Pero, ¿cuáles son las palabras mágicas? Cuéntame. T-te-te-te-te-te-te ¿Aquí? No me dañé. No, serio. No, no, no. No, no. No, no. Estás pensando en mi abrigo, los padres. Cuántos días, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Cuáles son las palabras mágicas. ¿Cuáles son? Son... no me lo sé ¡Ay! ¡Ay! Mira, pues yo no sabía Ay, yo corté la magia Así como que ya no funciona Yo corté la magia Así ya no funciona Es un pan seco, un pan como piruma a la vez casi, me ha costado Sí, me ha costado Esos panes son buenísimos para los diabéticos Yo me comí uno Para los diabéticos porque no llevan nada de huevo ni azúcar ¿Sí? Si no, no lo hacen azúcar Lo que pasa es que lleva menos levadura y menos condimentos en todo el día Más harina Llevan menos consomé Saborista Muchos continentes Es un pan seco Es un buenísimo para los diabéticos No, es un pan seco No, no es tan rico Es un pan seco tanto como el condimento como en lo delgaste ¿Cuánto valen los panes aquí en Guatemala? Los panes aquí en Guatemala valen tres por un tetzal Antes valían 25 centavos O sea, tres panes por 50 centavos Pero no, ahora es subido todo Ahora valen tres panes por un tetzal Estamos hablando como de 35 centavos cada uno Pero, ¿sabes cuál es el chiste o el secreto vesco? Y a veces, no todas las panaderías que hay panaderías van a ser más chiquitos Por eso los pan dulces ¿En este sentido ven? No van a ser más chiquitos Allá no es grande Allá es más grande Pero antes fue No, 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 no Bueno, depende De 50 centavos Pero vamos a los de 50 centavos Es con la choca, eh ¿No tú vas a decir 50 centavos? No, antes ha sido ese tamaño Hablaban la choca Antes y ahora ya no Cambiaron los tiempos A veces ha sido 25 centavos De ese tamaño Ahora son de ese mismo tamaño Pero van a ser 50 centavos Han subido Pero bueno, igual ha cambiado Todo cambia, todo pasa Claro Yo creo que ya no terminé el café No, había bebido el café matón Sí Ya, ya lo tengo también Sí Bueno, la verdad Hombre, este Por el frío también van Este La Bibi ahí intentaba ponerla roja No cree No me debes No me debes ¿De qué sucedían? Roja Fuera la naranja Fuera la matalina El señor que se me ha robado Esa naranja Cuando antes salió Él pensó que era mandarina De verdad Ahora hubo muchas veces Me han dicho que es mover Ya no había Pero bueno Unas pelotillas No, son algunos en la mesa Son como de grupo Ajá Son grupo Por ejemplo, si alguien te lo mete el maletín Cuando vas a sacar Ah la mandarina No es No es Igual los demás Mira la manzana Pues eh Mira la manzana Una manzana de verdad Ay, da duropor Mira Sí, duro Mira, ya ven La cara Ah, no es la maldilla Duropor ¿Vas a comer ahí? Duropor No, un poquito Se ve muy calidad En la mesa En la mesa Luz en calidad esto Vamos a relajar Yo casi terminé Colonia me lo echaba la manzana De verdad Ay, de verdad Yo me lo mojaba la manzana Ay, dios mío Bueno La verdad Como dijo mi gata Trabajarla hoy concha Primero Bueno Estamos a un fin de semana Estamos a un fin de semana Desde que todo el mundo descansamos Los fines de semana o por lo del domingo Todo el mundo descansamos Unos salimos a pasear Unos a ver a la novia Otros a ver a la familia Otros a llevar a pasear a Pirulais, al parque Bueno, mil actividades Otros van a lavar su automóvil Otros van a lavar su bicicleta Otros van a lavar el pelo Otros van a visitar a la abuela Pancha Ay Dios mío En fin, muchas actividades Entonces nosotros pues aquí Compartimos los panitos Y un cafecito Y a la vez pues ya nos vamos a ir A ver donde vamos a ir a grabar Porque la verdad El tiempo perdido hasta los santos Lo lloran, dice hermano Entonces nosotros pues Trataremos la manera de compartirles De darles a conocer a ustedes Pues bueno, un poco más De los recuerdos de nuestra De nuestra querida Guatemala Y muchas cosas en las cuales Después de muchas fines Y les vamos a compartir cada Bueno, cada día pues Y recordamos nosotros Y a la vez pues en este momento Pues le damos Bueno, a ver más Grandes a Dios En primer lugar Bueno, en todo Por este momento Por los alimentos Por tener un pan En nuestra mesa Gente, es una gran bendición Porque realmente En nuestra Guatemala O a nivel mundial Podemos decirle que Hay mucha familia Que no tiene un pan en la mesa No tiene una tortilla en la mesa Un plato frejón en su mesa Y esto es lamentable Es lamentable Es muy lamentable Es muy triste Dando cuenta de casos así De esta forma Que familia Niños que desean Tomar una taza de café No lo tienen Un pan en su mesa No lo pueden comprar Y la verdad Es algo de que En tristeza En la verdad En tristeza Porque en esta vida Todos somos hermanos Todos somos un hijo De un solo Dios Aquí no hay discriminación A nada Totalmente a nada Más les digo De que en realidad Para nosotros Estar aquí sentados Tomar un cafecito Compartir un pan O sea Económicamente Humildemente Es una gran bendición La verdad Es una gran bendición Agradecido muy Muy grandemente Por Dios Porque al despertar Tú ves un nuevo día Ves el sol Respiras el aire puro Te levantas Dices mamá Buenos días Papá Buen día Cómo amanecieron Cómo amanecieron Y la verdad Pues todo esto Es parte De parte de Dios Que nos da cada día Amados Bueno Si la verdad Que para nosotros Es una gran bendición Verdad Y saber Que estamos bien Que estamos compartiendo Un día más Con los amigos Con sus familias Con su mamá Bueno Con las personas Que nosotros queremos Ya que Dios Nos regala un día Más de vida Pues es una gran bendición Para nosotros Y bueno Espero que ustedes También se encuentren bien Y que Dios los bendiga Donde quiera que se encuentren Si es muy cierto Tiene toda la razón Bibi Axel La verdad Pues creemos ¿Cómo crees eso? ¿Qué pensamos? La verdad También Es una gran bendición Es una gran bendición Tener Bueno Este Un mil de Bueno Este Esta tacita de café Acompañado con unos panes Y bueno Este Como es lo decimos De que hay unos De que lamentablemente No tienen las posibilidades De tenerlo Y pues Este es una gran bendición De que si nosotros Ya Ya probamos un poquito De café Este Y bueno Siempre dándole gracias A Dios Porque él siempre Nos da El pan de cada día Y por supuesto Que agradecidos con él Más que Siempre hay firmes Y Vamos a ver Que dice nuestro compañero No pues Si la verdad Pues Ay Bueno Ya desayunamos Algo pequeño Algo Muy humilde Pues Al ratito Pues vamos a ver Que compartimos Ahí Vamos a ver Unos huevitos típicos Ahí vamos a compartir Por el momento Pues Por empezar Anticipadamente Nos alargamos A compartir Es un pasito Y desde ya Pues compartiendo Con ustedes Así que siempre Estaban pendientes Nosotros Pues aquí Nosotros En medio de Guajamada Muy contentos Muy alegres Fertecidos Amigos Gracias Y bienvenciones Onde se encuentren Adiós Hasta la próxima